Muchachos, les cuento que soy Belén de Bajirá. El día de hoy les hablaré sobre la estampilla para el bienestar del adulto mayor. ¿Quieren saber en qué consiste esta estampilla? Esta estampilla tiene como fin recaudar recursos que apoyen el funcionamiento de los centros de bienestar, los centros de protección social, los centros vida y otras modalidades de atención y desarrollo de programas y servicios sociales dirigidos a las personas adultas mayores. Las asambleas departamentales y los consejos municipales están autorizados para adoptar dicha estampilla. Manito, cuando un municipio adopte la estampilla, este puede hacer convenios con entidades reconocidas para el manejo de estos centros. Y los elementos de la estampilla para el bienestar del adulto mayor son El sujeto activo es el municipio o departamento. El sujeto pasivo debe ser el contratista del municipio o departamento. El hecho generador es la celebración del contrato y sus adiciones. La base grabable es la que determina la asamblea departamental o el consejo municipal. En cuanto a la tarifa de la estampilla, el porcentaje máximo va a depender de la categoría del municipio o departamento. En el caso de los municipios de cuarta a sexta categoría, no podrán excederse del 4%. En el enlace de la descripción, puedes saber más sobre los elementos de los tributos. Síguenos para conocer la destinación de esta estampilla y estar al día con más contenido sobre finanzas y tributos municipales. ¡Gracias!